Pero weón, mira como quede Deme comida, no seas malo Vale, mira, gracias, gracias ¿Qué son estos, brownies? La vencida alimenticia ¿Cómo se tradeaba con esta gente? Comerciar No pasó nada Puedes usar la piedra negra para hacer herramientas de piedra Pero negra Mira Bajo techo Sano y salvo Esquivo, esquivo, esquivo Mierda Ahí está Soy demasiado bueno Se asusta de los perros Persíguelo, vamos ¡No! Quedó un tornado Mira como me dejó ¿Qué hacía un gato? No, por favor ¡No! ¡Perro! ¡No! Mierda Lo que quedó de esta gente Cero guión bajo Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Weón Calzó Perfecto Que susto este weón Me asustó Desde mi visión privilegiada Veía que el de la del stream Era de menos de un segundo Llorenme un río Cáete Ahora lo que me da miedo Es ir a la mar No tengo el carrion Si lo tengo Si lo tengo Ya Vale Esto me facilita mucho las cosas Bote Y ahora lo que tengo que hacer Es con esta madera Hacer un cofre Vámonos ¡Ah! ¿Podré navegar con esto encima? Si puedo Vámonos ¡Uh! Sus No Mierda Como hay en la forma Hay en la forma Pero estoy cerca por último Acércate a la negra ¿Qué viene? ¡Ah! El negro es la percepción visual De máxima oscuridad Debido a la inexistencia De fotorrecepción Por falta total O casi total De la luz Claramente El negro es el color Que se encuentra Estandarizado En catálogos de colores E inventarios cromáticos Y responde a la definición Dada más arriba Es de claridad nula Y acromático Stream educativo Bienvenido a Perú Peseviche Paloma Mira, mira Ese sí es un pueblo peruano Mira Cuidado ¡Ah! ¡No! ¡Oh, maricón! ¡Oh, cómo quedé, güey! Quedé en medio corazón ¿Qué hago? ¿Me meto en la dungeon? Estaría bueno igual Si avanzo bien Si me va bien la dungeon Puedo encontrar cosas buenas Creo que estoy apto No, pero güey Déjame salir Déjame salir Déjame salir ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, loco! ¡Uh! ¡Ah! Le pibó el... El murciélago ¿Vale? ¡Oh, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, no, no! Puta madre ¿Quién me tiró el rayo? Bromita Maricón Voy a buscar mis cosas Y voy a excitar ¡No, me mató ese goleado! Parece Black Ops Zombie Mierda, güey ¡No! Me largo de este lugar Para siempre Tengo buenas cosas Conseguí muchos objetos Así que está bien Tierra Vamos Vamos ¡Oh! Se ve como azul O sea, azul y morado Llego, llego, llego ¿Qué onda? ¿What? ¿What? ¡Mira eso! ¿Qué? No es nada especial Solo es un bioma diferente ¡Salta! ¡Uh! Adiós Está bonito acá O sea Bonito, no sé Pero plano Por lo menos Estoy al lado Estoy al lado De un pozo de lava Se está quemando el bosque También Estoy cansado Nos vemos Chao 5 min ¡No!